Cuando entra con la máquina, digo, esto va a ser un zoom. Hoy tengo que laburar bastante, Lagarto. Buen día, Dante, ¿cómo estás? Te mando un saludo a los chicos. Qué lindo, che, bueno, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer hoy que has traído la máquina? Hoy el día está espectacular, Lagarto, para que hagamos unas pastas. Ah, sí, sí. Así que vamos a hacer unos ravioles de calabaza y un poquito de carne, digamos, lo que me alcanzó de carne. No me animo ni a decir que es ravioles de calabaza y carne. Sí, sí, sí. No me animo ni a decir que son ravioles de calabaza nomás. Pero vamos a hacer unos ricos... Vos seguí hablando nomás que no te voy a ajustar el micrófono. Vamos a hacer unos ricos raviolitos, entonces vamos a prepararlos hoy. Y lo vamos a terminar con una salsita de tomate y ajo, una cosa muy sencilla y fácil. Probando, 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 probando. Sí. Bueno, me parece porque hoy vamos a laburar bastante con una receta que va a quedar riquísima. Bueno, vas a hacer la masa. Claro. Vas a utilizar la máquina para estirarla, para asobarla a la masa. Y después con la calabaza, ¿cómo se hace? Bueno, eso lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender. Si vos querés, yo te cuento ahora... ¿No queda muy aguado? No, si la cocinamos bien, la Garto, va a quedar espectacular. Ahora, esto es un calabacín. Calabacín, sí, calabacín. Este, vas a ver cómo lo vamos a hacer, que va a quedar espectacular. Pero bueno, vos veníte, no te pierdas. Yo confío en vos. Yo te voy a contar bien cómo lo vamos a preparar y la receta va a quedar buena, ¿eh? Bueno, hoy pasta rellena. Pasta rellena, el día ayuda, la economía también. Miren, acordate que hoy cocinamos por 4.20. 420 pesos para 4, un detalle no menor. Por 420 pesos. Hoy cocina económica para darle, tirarle una piola, una idea a las personas que están haciendo malabares con la platina. No habrá forma ahora que están imprimiendo un poquito de plata que me impriman un poquito para los miércoles para mí. Podemos hablar con los chicos. Que me impriman los 100, nomás yo con los 100 por miércoles estoy contento. Y podemos pedir a los chicos de la fotocopiadora acá que te hagan un par. Bueno, ya venimos, Dante. Qué bien que tiene naturalizados los 4.20. Sí, sí. 4.20. 4.20. 4.20, como dice. Elegante es elegante. Como dice elegante. 4.20 para los negros. Dante, dame, explicame un poquito porque no me quiero ir a la pausa con este interrogante. ¿De dónde vas? Hoy cocinamos por 4.20 para 4 personas. Sí, señor. Como dice 4.20, como dice elegante. Mira, ya tenemos acá la masa estirada, lagarto. La masa la hicimos infinidad de veces. Es una masa tradicional, una masa básica de pasta. De pasta. Que ya la hicimos muchas veces. El calabacín, fíjate que lo corté en dados y lo cociné en esta sartén con un poquito de aceite hasta que se doró. Nada más que eso. Después ahora con la cuchara de madera lo voy a ir pisando porque tenemos que hacer un relleno para pastas. Sí. Entonces tiene que quedar bien pisado. Y vamos a incorporar la carne molida ahora que ya tenemos bien cocinado el calabacín. Le vamos a poner también, mira, un poco de verdeo que tengo acá picado. Se lo agregamos así. Cebollita de verdeo, la parte verde. No demasiado, un poco nomás como para darle sabor. Pero que no se vuelva muy invasiva la cebolla porque si no el relleno no va a estar tan bueno. Bueno, ya le había agregado un poco de sal y un poco de pimienta, así que vamos a integrar bien todo esto, que se cocine bien la carne y después vamos a dejar enfriar el relleno y ya nos ponemos a armar nuestros ravioles, la garganta. Bueno, muy bien, está fantástico. Quería ver la masa, que quedó bárbara. Está espectacular. Vos en realidad venís a controlarme. Vengo a controlar, vengo a controlar porque tengo bajo mi responsabilidad esta receta de 4.20. Espero haber aprobado la garganta. Bueno, sí, 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 hasta ahora sí. Bueno, hoy estamos cocinando, no se pierda esta receta que está linda, ¿eh? Pastas rellenas por 4.20 pesos para 4. Para 4. Y encima lindo el día para tomar. Lindo el día. Tengo que hacer la pausa, ¿eh? Esperá, Andy, dame un segundo, no, espera, tengo que interrumpir la pausa. ¿Ya hiciste los ravioles? Mirá cómo quedaron, ¿eh? ¡Qué ravioles! Espectacular de ahí ya los porteros, ahora los vamos a cocinar y después los vamos a sartenear acá con 3, 4 tomates, que era lo que me alcanzó, un par de dientes de ajo, que puse y listo hasta lagarto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Por 4.20, 4.20 pesos, mirá los ravioles rellenos con zapalos. ¡Alto raviol! Convejamos, que laburé bastante, ¿no? Laburás, que laburás, hay mucha mano de obra. Laburé bastante, pero 4.20. 4.20. Aparte gorditos, Lagi. Una hermosura quedaron. ¿Cuántos ravioles le calculás por plato, Dante? Y por lo menos van a entrar unos 10 por plato. 10. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo los otros días fui a comer unos ravioles y, no, ravioles no, el redondo. Sorrentino. 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 Me dieron 8. 8. 8, está bien linda la cantidad. Buen plato. 8 con salsita de verdeo. Rico. Finas hierbas. Sí. Muy bien. ¿Llenaste la guía? Muy bien. ¿Llenaste? Llené justo. 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 Porque vos viste que yo soy engurriento. Sí, son poquitos engurrientes. Puedo comer 20, 25 años. Con 8 llegué. Sí, sí. Habrás comido un postre como para completar, me imagino. Flan con dulce de leche. Claro. Qué rey. Qué rey. Ese no falla. ¿Querés preguntarle, Dante, si hay alguna técnica para sarténiarla? Sí. Es, digamos, el movimiento de la muñeca y el brazo. Exactamente. Sí, sí, sí. En China hay escuelas. Ah, para hacer el... Pero de verdad te lo digo. Sí, sí, sí. Hay 100 estudiantes chinos, uno en cada NAFE, uno con cada WOC y ahí le dan. ¿Te sorteñan? Y le dan. Y le dan. Ahí está. Y le dan. Y están por horas haciendo solamente este movimiento. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. No sé que cayó nada. Muy bien. Y ese... Tiene que estar bien caliente la sartén. Claro. Es importante porque si no, no se deslizan los ingredientes. No se deslizan. Ah, ah. Está un poquito fría todavía. Bueno, ya venimos. Está espectacular. Andy, ahora sí nos vamos a tu móvil. Andy, dale, te vemos. Adelante. La receta de hoy, Dante, que te ha quedado maravillosa. Fantástica. Por 420 pesos para 4 personas. Sí, señor. Exactamente. Esto es un platazo. A mí me parece un platazo. Además, ¿no se ve lo bueno que están lagartos estos ravioles que hicimos con calabacín? Mirá. No, no, no es una locura el relleno lo que tienen, ¿no? Pero el sabor está extraordinario. Está bueno, bueno, ¿no? Quedaron muy, muy ricos. Y la verdad que es un plato súper rellenador para la familia, así que lo pueden disfrutar cuando quieran, ¿eh? Bueno, ¿querés darme la receta antes? Quiero, quiero, te cuento entonces que utilizamos, mira, para la masa 400 gramos de harina, 4 huevos, una cucharada de aceite y una cucharadita de sal. Y para el relleno utilizamos 400 gramos de calabacín, 250 de carne molida, una cebollita de verdeo, sal, pimienta y condimentos a gusto. Y para la salsa, 5 tomates, 2 dientes de ajo, aceite, sal y pimienta y nada más que eso. Bueno, con eso estamos con esta recetita que si usted, siempre se lo recomendamos, puede entrar a nuestro canal de YouTube, poner la receta del día y después seguirla paso a paso. Si usted sigue el paso a paso, le va a salir exactamente igual que esto. Es lo que siempre decimos. Bueno, gracias Dante. Me quedo degustando. Gracias por tu creatividad y tu ingenio puesta al servicio de la economía. Mientras me fluya el lagarto, acá me van a tener. Sí, sí, sí. Bueno, veamos ya en el final.